Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, qué bueno, bienvenido. Bueno, mi nombre es Mar, espero que te pondré súper, súper bien. Yo estoy muy feliz de atenderte. Sí, así es, yo te voy a estar atendiendo el día de hoy. Tienes cita, ¿cierto? Ok, sí, vale. Déjame lo chico por acá en la venda. Eres nuevo, ¿verdad? Sí, es que ya no te había visto por acá. No. Sí, mira, te cuento, somos una barbería, una pelucaría también. Sí. Aunque también aquí podemos peinarte, maquillarte, lo que tú quieras. Sí, puede estar a tu mamá, a tu papá, a tu hermana, a tu primo, a tu novia. Sí, tu nombre. De nuevo, perdón, es que estoy un poco distraída. Ok. Ok. Me das tu apellido. Ah, mira, aquí estás. Sí. Ok, bueno. Si quieres un corte de pelo de grafilado y despunte de arriba con tijera. Dos. Dos. Ajá. Ok. Ok. De arriba va a ser con tijera y va a ser despunte de grafilado. Vale. Y de los lados, claro, desvanecido, con máquina. Del uno. Ok. Va. Sí, sí, me parece súper bien. Yo te veo que no tienes tan largo tu cabellito. Entonces, yo pienso que va a ser la mejor opción. Sí, del uno. Ok. Sí, no, y siento que es una opción súper, súper buena porque ese tipo de cortes ayuda muchísimo a que tu rostro se vea como un poco más alargado, ¿sabes? Sí, en forma de diamantito en esta parte. Exacto. Sí. Bueno, voy a tomar uno de los peinecitos y voy a primero cepillarlo para ver qué tipo de cabellito tienes y ver si te va a quedar. Bien. Bien. Que yo creo que sí, pero vamos a ver. Sí, por lo que veo, la verdad es que tienes un cabellito súper, súper dócil. Súper, súper, súper dócil. Así es, sí. Entonces, bueno, primero voy a mojar tu cabellito un poquitito, ¿vale? Con un atomizador. Esto para, pues, facilitar un poquito más el corte de cabello con tijera, ¿vale? Vale, bueno, ya regrese. Y voy a estarte rociando un poquito de agua para medecer tu cabellito. Sí, aquí mismo en el peine vienen las medidas. En este caso, en este caso, dos, ¿cierto? Ok, sí, de arriba. Cortito de acá. Y un poquito más larguito de acá. Sí, te va a ver precioso. Vamos a tomar el nuevo este para ir acomodando tu cabellito despacio, despacio. Me gusta muchísimo el color de tu cabello, ¿sabías? Es súper bonito. Y mira, vamos a utilizar unas tijeritas. A mí me encantaría tener ese tono de cabello que tú tienes. Sí. No lo has teñido, ¿cierto? No. Ah, qué bueno. Qué bueno, está súper sano. Tienes el tabio muy sano. Sí, y aparte, el corte y tu tipo de cabello se te va a ver espectacular, te lo prometo. Sí. Me voy a acercar un poquito, ¿vale? Para así poder ver un poquito mejor tu cabellito, ¿sí? Espero no te incomode. Tú me vas diciendo si lo ves bien así. No importa si me tardo en... En cortártelo, no te preocupes, ¿vale? Sí, no, no, no pasa nada. Sí, mi siguiente cita es este... Un poquito más tarde, entonces tenemos tiempo. No te apures. No. 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 si sientes alguna molestia dime si es que luego llegan a picar como los gallitos y así pues yo no quiero yo no quiero que eso te pase a ti si de todas formas ahorita sacudimos muy bien en la parte de atrás te ponemos cremita para que no tengas irritación ni nada te parece si es que a veces llega a irritar un poquito con la maquina y todo puede que tengas tienes piel sensible si no importa mira de todas formas si tienes o no tienes piel sensible siempre trato de ponerte cremita y todo para que tu piel no se maltrate ni nada si vale este lado estos cortes son mis favoritos si porque es super super rápido realmente si en los hombres en los hombres es super rápido la mayoría claro si te dejas el cabello largo siendo hombre también está perfecto pero usualmente llegan los hombres a pedir este tipo de cortes también me ha tocado mujeres que que piden este tipo de cortes pero no es tan tan común sabes si exacto yo la verdad es que para peinarme para cualquier cosa que le haga mi cabello me tardo demasiado se tarda demasiado en hacérmelo si o cuando yo me plancho el cabello si es que lo tengo bastante largo ahí está yo lo veo super bien un poquito de acá deja emparejarlo perfecto ahí está ok si me parece que te quedo bien de esta parte voy a tomar la otra pero voy a cepillarla primero no importa si no te gusta ese largo pues lo podemos solucionar siempre hay solución no te preocupes si me ha tocado que algunos de los caballeros que vienen para acá me dicen es que no la señora me lo dejó super 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 corto y yo no lo quería así ay si es horrible esa sensación yo cuando todavía no empezaba esto pues evidentemente yo salí a que me cortaron el cabello bueno todavía me lo cortan porque no es lo mismo tú cortártelo a que otra persona te lo corte porque pues esa persona está viendo como el largo del cabello sabes así es si no no es lo mismo tampoco es lo mismo maquillarte tú o que te maquillen sabes porque tú no ves como ciertas perspectivas que las otras personas sí exacto sí sí a pesar de que ahorita yo ya sé cortar cabello y todo eso pues no es lo mismo y bueno te decía sí me contaban que se los dejaban súper cortos se siente horrible se siente horrible te digo yo o iba antes de aprender y se siente horrible porque no le puedes decir ya nada porque pues evidentemente no eso ya tomó mucho tiempo o ya se vio que se esforzó o ya le pagué cosas así entonces a veces sí da como pesar o penito decirle como de ay no pero pues no no hay que tener pena hay que tener pena y eso tiene solución no pasa nada te dijo súper bien súper 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 bien yo me demoro un poquito más en estos cortes de lo usual pero es porque me gusta tomarme el tiempo para ver que te quedes súper bien con tu tipo de cara sí exacto sí exacto es la atención que te dan lo que hace la diferencia sí sí no y es que la verdad es que yo siempre he dicho que uno trabaja a fin de cuentas para el cliente no sí sí y pues el propósito es que salgas aquí feliz con tu corte así es sí aparte de que pues te vas a ver súper 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 guapo te lo aseguro más de lo que ya estás sí hay que aprender a ver lo que a uno le queda mejor y bueno también el tipo de cara porque yo siempre he dicho que a las personas que tienen como un poquito más grande su cabecita pues hay que tener como más cuidado con el tipo de corte yo siento no sí sí porque no tiene nada de malo de tener una cabeza más grande no pero en ocasiones siento que se ve pues más estético por así decirlo si tú tienes una cabecita pues más grande un corte más pues chiquito sabes si no con cabello largo no tengo la cabeza chiquitita a veces no se me no no me quedan las gorras que llego a comprar o que mi mamá me ha llegado a comprar o regalar así no me quedan y a ella tampoco porque ella también tiene la cabeza súper chiquita sí súper 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 chiquita bueno yo siento que a ella se ve bien no y como te decía por su tipo de rostro y tu cabeza y todo se te va a ver súper súper bien bueno ahora voy a pasar a la máquina vale sí tú me vas a decir qué tanto sí déjame te lo peino un poquito para acá ok listo vamos a la máquina todos los todos los vale y dime como lo ves bien si ahora desvanecido cierto ya se me iba a olvidar que bueno quien te pregunte si luego se me iba a olvidar pero no te preocupes te va a quedar super super bien ya lo voy a peinar para ver como va quedando me gusta me gusta usualmente a mi me gusta como ir parándome para ver si a ti te gusta ah exacto si te queda bien también porque también hay que aprender a diferenciar cuando algo nos queda bien y cuando algo no nos favorece tanto sabes así es pero si a ti te gusta no hay problema yo siempre he dicho que está bien si algo te gusta y a los demás no a lo mejor a ellos no les gusta como se te ve a ti pero a ti si pues a fin de cuentas a ti es quien te debe de interesar si te gusta o no te gusta sabes pero también siento que es bueno tomar esos consejos que nos dan no de como lo que no como por encimita de como te digo pues si o sea nos dicen pues deberías de probar esto no deberías de 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 cortarte el cabello de cierta forma no se sabes si en ocasiones si pasa si yo también ya ya a veces me lo tomaba como muy personal sabes pensaba que me atacaban y así pero realmente no pues es un consejo no hay que tomarlo de la mejor manera no si es diferente no es diferente a decir a criticar a dar un consejo constructivo no a dar una crítica constructiva más allá de una crítica un consejo no y creo que así debería de ser con todo el mundo bueno ahora voy a tomar este que es un poquito más delgadito así para separar bien la línea de acá ah se me olvidó eso no te preguntaron va a ser patilla cuadrada si no si si ya siento que eso es lo que te va a quedar super bien eso se te va a ver super bien yo siento que es la mejor opción realmente bien bien yo creo que ya estás listo si nada más ya sabes te voy a poner tu cremita y listo te voy a sacudir también los pelitos que llegas a tener aquí en el cuellito que ya ves que luego pican si cuando llegues a tu casita te puedes dar un bañito y ya relajado para relajarse para relajarse exacto yo tengo esta de acá no eres alérico cierto no no queremos ninguna reacción te voy a sacudir primero vale un poquito Listo, yo creo que ahí ya está ¿Ya no sientes ningún cabellito por ahí? No, ok, ya están limpias mis manos, eh Sí Ok Se lo voy a ir poniendo en tu cuello Alrededor de tu cuello Y vamos a hacer un masajito Vale, yo creo que ya quedaste perfecto Voy a guardar la cremita, vale Y las tijeritas También los peinecitos Hay que desinfectar esto también Al ratito los voy a lavar Bueno, los dos que ocupé contigo Ocupé el azul, ¿cierto? Y el moradito Sí Bueno Ha sido un placer atenderte Si te gustó Qué bueno, me da muchísimo gusto Que te haya gustado ¿Piensas agendar Para la próxima O huyan Si quieres agendar Vale Déjame buscar la agenda Déjame apunto tu nombre Perfecto, dime Ok, sí Servicio de barbería Ok, sí, perfecto Sí, sin problema Ok Vas a querer Cremita Sí, de todas formas Siempre la incluimos Pero No sé si te llega a molestar Un poquito en tu carita No No, ok Obviamente La crema En la cara Es un poco más ligera Porque Pues a nadie le gusta Que sea como La crema Medio grasosita En la cara Se siente Medio feito ¿No? Sí Sí, de todas formas Si tú tienes algún inconveniente En el día Lo puedes cambiar No te preocupes O si te llega a pasar algo Ese día Con que me digas una hora Antes Todo Va a estar bien Si no te preocupes Sí Bueno Te ves guapísimo Entonces Yo creo que Yo creo que Fue un 10 de 10 Fue un verdadero placer Atenderte Sí, bueno Espero que te haya gustado muchísimo Bueno Te veo muy muy pronto Por acá ¿Vale? Bye Bye